Mis chingones y chingonas, que gusto me da verlos, ya se hace mucho tiempo que no subía videos pero después de una larga ausencia estoy de regreso y vengo más motivado que nunca a seguir haciendo material para este canal dedicado única y exclusivamente a la música extrema hecha aquí en México Ya estamos en noviembre, tan solo dos meses más y va a terminar el año en curso 2016 que a lo personal considero que ha sido uno de los mejores años en la historia de la industria mexicana de la música extrema La verdad es que con tanto festival como lo fue NotFest, Hell and Heaven, Notire Metal Fest y el puñado de festivales pequeños que hubo en el interior de la república, no me queda la menor duda Noviembre tampoco se queda atrás en cuanto a conciertos Vamos a tener todavía el Corona Northside Rock Park Meeting en Monterrey, Nuevo León en el Parque Fundidora, para toda la gente bonita allá del norte y para mi gente de la Perla Tapatía pues vamos a tener el Force Fest 2016 en la concha acústica Ambos festivales, bueno el Northside si tiene un muy buen cartera el Force Fest, no tanto pero bueno pienso que de eso a nada pues, digo que mejor no Igual este, la neta es que pues ya no nos queda quejarnos de mucho porque pues este año ha habido muchísimos conciertos, ahora si que si no fuimos fue por pobres y pues no hay pedo porque el año que entra va a volver a ver NotFest, el año que entra va a volver a ver Hell and Heaven y quien sabe cuantos festivales más vaya a ver, a que me refiero con esto, a que después de muchísimos años por fin se está consolidando una industria de música extrema en nuestro país poco a poco se van eliminando prejuicios sociales hacia muchas cosas y la música extrema pues no es la excepción socialmente comienza a ser más aceptado, ya no se le tiene tanto miedo como en décadas pasadas claro ya vieron que también es negocio y que también este les puede dejar algo mover 80 mil personas pues acá vamos a poner que si deja feria no olvidemos que durante años el estado ha sido un declarado enemigo de toda manifestación juvenil masiva en la sección de Días Ordaz esto nos quedó bastante claro con sucesos como la masacre de Tlateloco en el 68 o el Alconazo los Viros y los Doors por ejemplo fueron víctimas de esta censura de estos tiempos ya que el regente Urchurtu o el mocho más hijo de puta en ocupar un cargo público en México por lo que me gusta decirle, se encargó de prohibir esto y de banearlo de todos lados porque consideraba que era un mal ejemplo para la juventud mexicana durante el periodo de Luis Echeverría tuvo lugar el primer concierto masivo de la historia de este país el festival de rock y ruedas de Abándaro el 11 de septiembre de 1971 que fue considerado un autentico bacanal por algunas de las acciones mas conservadoras de México como es la iglesia católica y el mismo estado mexicano o como cuando Black Sabbath iba a tocar en León, Guanajuato en el año de 1989 era su primera vez aquí en México y justo cuando salieron la venta de boletos al poco tiempo fue cancelado se rumora que el mismo gobierno del estado de Guanajuato mandó cancelar ese evento por su fuerte relación con el satanismo o como olvidar hace dos años en el 2014 cuando el Hell and Heaven que iba a ser en Texcoco estado de México fue cancelado por el gobernador de dicho estado, Eruguel Ávila todo porque consideraba que no había las medidas de seguridad necesarias para que se hiciera el evento aseguraba que iba a haber sobrecupo y que iban a pasar cosas muy malas como si la chingada feria del caballo esa pinche anacada así las tuviera pero todos estos sucesos de censura e intolerancia por parte de sectores políticos y religiosos a la música extrema en México le ha costado mucho tiempo poder posicionarse donde hoy se encuentra actualmente hoy en día y como le dije al principio hemos visto a más de 200 bandas de diferentes países pisar territorio nacional ya sea por su cuenta o en festivales y todo esto en menos de un año desde hace ya varios años la industria del metal internacional ha puesto sus ojos aquí en México gracias a eso es que pues tenemos la posibilidad de ver un NotFest bueno lo cierto es que cada día somos más la gente que nos gusta este pedo en este país y está muy chingón la verdad no dejen de apoyar a su escena no dejen de ir a los shows cada que pueda está bien cabrón de repente poder ir a estos grandes festivales porque si cuestan una buena lana sin embargo esto bueno aquí en el canal siempre les recomiendo bandas y estas bandas pues siempre andan haciendo la manera de irse de tour o sea cuando estén en su ciudad les recomiendo que no se van a gastar más de 80 pesos se van a quemar un nudo y shit depende de muchas cosas pero pues hay bandas que les he recomendado y que les voy a recomendar que la neta se vayan la pena y no van a gastar mucho y que es parte del crecimiento de las escenas nacionales es que realmente le demos su lugar a las bandas a las bandas nacionales porque pues no es fácil digo este año pues ya vimos a Del Barrio, a Arcadia, a Joliet, a Jirconse Kraken, a Kathleen, a Jorah pero bandas que ya no están en otras ocasiones en festivales pero bueno también estuvieron en el nofes estuvieron y les dieron buenos horarios a la gente ya les está empezando a dar el valor que realmente se merecen así que pues amigos ya saben no dejen de apoyar a su escena nos vemos mañana jueves 3 de noviembre en Rock'n Life la tocada de Kathleen se movió para allá originalmente iba a ser en el palíndomo para participar Kathleen Bless Her Home, Ocean Graves, Pressive, Parasite voy a andar ahí con mi cámara voy a andar grabando el toquí voy a andar entrevistando bandas si me ven me saludan chido por aguantarme la verdad es que creo que vale la pena bueno ya tenemos mejor escenografía al igual que mejor calidad voy a seguir echándole ganas a esto mi gente muchas gracias por el apoyo le mando saludos a toda mi gente que nos está apoyando de toda la república vamos a seguir echándole ganas a esto no olviden suscribirse seguirme en mis redes sociales yo soy Rex Morton nos vemos en la próxima cuídense mucho cabrones